Le agradecemos mucho a José Antonio Centeno Reyes, que es el Vicepresidente Nacional de Sectores y Ramas Industriales de Canacintra. Está acá en Hermosillo, está justamente para darle arranque, inaugurar lo que es la Expo de Negocios 2021. José Antonio, pues gracias por la oportunidad de la entrevista. ¿Cómo ves este evento que por segundo año se hace virtual? Primero, gracias por la oportunidad de platicar contigo. Creo que es un evento que es muy necesario. Es la segunda vez que se organiza en esta modalidad virtual y empezó creo que desde 2000 en forma presencial y solo en dos años no se celebró por alguna razón. Lo mencionaba en el mensaje inaugural, que uno de los retos que ya estamos enfrentando, pero que vamos a seguir enfrentando en los próximos años, desafortunadamente, a nivel mundial, es el tema de estancamiento económico. Y el estancamiento económico solo hay una forma de afrontarlo y solo hay una forma de superarlo. Y es con más productividad, con más generación de nuevas empresas, de cerrar nuevos negocios, de cerrar nuevos negocios, de romper paradigmas, abrir mercados, cambiar las dinámicas, entender que en el entorno de negocios lo único constante es el cambio. Tenemos que ser muy ágiles en la forma en la que estamos enfrentando, que estamos enfrentando este entorno que es complejo, que es incluso ambiguo, muchas veces anticiparnos a lo que viene. La pandemia nos ha enseñado que es complicado anticiparnos a todos los hechos, pero que es importante que tengamos la flexibilidad y la agilidad de la toma de decisiones. Hacer un encuentro de negocios como el que hoy estamos inaugurando, permite a las pequeñas, a las medianas empresas, encadenarse con otras de su tamaño, pero también con empresas de mayor tamaño. Incursionar en nuevas áreas de negocios. A veces nos enfrascamos los empresarios a lo que hacemos y dejamos de ver que el panorama es mucho más amplio y si logramos levantar la vista y ver más allá, encontraremos nuevas oportunidades. Y creo que este tipo de ejercicios favorecen precisamente esa visión, porque lo veíamos ahora que hicimos el recurrir. Hay unas salas de espera en donde de manera informal la gente está haciendo network, se comparten la experiencia de cómo atender las citas de negocios para que sean más efectivas. Pero al final es una oportunidad también de generar nuevas conexiones y de generar nuevos negocios. Los que somos empresarios sabemos que toda oportunidad de diálogo con alguien es una oportunidad de un negocio. Tú sabes cuántos negocios se hacen en los aviones de la persona que te toca al lado, en la que estás o esperando en el salón de preabordaje o en el mismo avión. ¿Cuántos negocios derivan de eso? Siempre hay una oportunidad. Hay que propiciar estos espacios de manera organizada, de manera sistemática. Yo la verdad es que felicito mucho a Canacintra de Lucillo por esta segunda edición y estoy seguro que va a ser todo un mes.